Las nuevas instalaciones de la Institución Educativa San Francisco de Asís, en el centro poblado de Huanchacito, fueron entregadas a la población. En una ceremonia presidida por el alcalde de Huanchaco, se presentaron los nuevos ambientes. Este proyecto tiene que ser el mejor, no solamente la de libertad, a nivel nacional. Porque un proyecto se debe contemplar todas las especificaciones técnicas y además comodidad para nuestros niños y las mejoras, hacer una revolución en educación. En esta obra, la Municipalidad de Huanchaco invirtió más de 6 millones de soles. La nueva estructura cuenta con 6 aulas, un laboratorio, un aula de innovación pedagógica, una sala multiusos, áreas recreativas y campo de grasa sintético. En la ceremonia también participó la profesora Francisca Rabanal, moradora que donó el terreno donde actualmente funciona este centro educativo. Un gran hombre que estuvo a mi lado para hacer todas las gestiones, para regalar ante el Ministerio de Educación, este terreno de 7 mil metros. 7 mil metros regalé, porque yo tenía el sueño de hacer esto, para llegar a la meta no sola, sino con la ayuda, en esta oportunidad, con el alcalde. El Colegio San Francisco de Asís cuenta además con 16 cámaras de vigilancia para la seguridad del centro educativo y evitar que se produzcan agresiones entre alumnos.